Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Sagitario. Y en el aquí y en el ahora te dice el universo que has llegado, ha llegado el momento del éxito y de la prosperidad. La copa está servida, solamente tienes que tomar de esa gran agua bendita que el universo trae para ti. Y consigo llegan cambios importantes en tu vida, viene el éxito, viene la prosperidad, esa prosperidad que va a calmar toda esa angustia que habías tenido en la cuestión económica. Así que viene el éxito, viene la prosperidad para esta semana, signo de Sagitario. Posiblemente estés concretando ahí algún negocio, algún trabajo, algo bueno para ti esta semana. En el mensaje de los ángeles te dicen ellos que te diviertas, te has enfocado un poco a tus situaciones emocionales y te has encerrado un poco en lo que es tu entorno. Así que te dice el universo, sal, diviértete, disfruta lo que tienes porque va a llegar el momento en donde sí vas a tener que enfocarte al trabajo y dedicarte a lo que el universo te va a poner. Pero ahorita es tiempo de que salgas y que te diviertas. También nos habla de que tengas cuidado con las diversiones excesivas. Si eres una persona que está saliendo mucho, está saliendo muy constante, pues ahí ten cuidado hacia qué lugares te diriges. Esto me vas a decir, bueno, me estás diciendo que me divierta y ahora me estás diciendo que no. Ojo, esto es número uno, las personas que están encerradas, enfocadas en resolver problemas, enfocadas en el trabajo, les invitan los ángeles a que salgan y se diviertan. Y las personas que ya saben que están como mucho en la pachanga, en la diversión, pues ha llegado el momento de tener un poco de cuidado hacia donde nos dirigimos. Aquí viene también el siete de copas, nos dice que vienen triunfos, nos vienen éxitos en el trabajo, nos vienen esas emociones claras para nuestra vida esta semana. Así que en el trabajo viene el éxito, viene ese dinero que tanto habías estado esperando. En la cuestión del amor te dice, haz siempre lo máximo que puedas, permanece en el ahora. Siempre tienes que estar en el presente, ¿ok? Si tú ya tienes una pareja, estás viviendo una relación de matrimonio, noviazgo, unión libre, como tú le llames, debes de amar a la persona que tienes a tu lado. Recuerda que tú lo elegiste, tú la elegiste. Tú sabías que vienen esos carácteres entre cada uno de ustedes. Tú sabes cómo era, cómo es. Entonces debes de vivir en el aquí y en el ahora. Platica con tu pareja, trata de llevar una relación más tranquila, más llevadera y platica lo que no te gusta. Aquí te dice, mantén tu atención en el presente y permanece en el ahora. Este es el principio de un nuevo comienzo, de un nuevo sueño. Estás con la persona indicada, simple y sencillamente ha llegado el momento de hablar lo que no te guste, lo que no te parezca. Si aún no estás en una relación, te dice el universo que no tengas problema, empieza a permanecer en el aquí y en el ahora. Disfruta tu soltería, disfruta el conocer a todas esas personas, disfruta de llevar esa felicidad y alegría a tu corazón. Conoce bien a esos pretendientes que te rondan o que están a tu alrededor para que puedas tomar la mejor decisión de con quién compartir tu vida, aunque sea un noviazgo, pero pues vas a compartir parte de tu vida. Eso es lo que te dice el universo para esta semana. Ahora vamos a ver de qué manera te puede afectar o beneficiar el paso del eclipse para el día de hoy, lunes 21 de agosto. Aquí te dice que el eclipse va a dejar una energía de un cambio, viene un cambio rotundo en tu vida favorable. Así que disfrútalo, agradece, disfruta de esta máxima energía de cambio que viene en tu vida para ti, signo de Sagitario. También te dice que viene la energía en el que te vas a sentir todopoderoso, todopoderosa, de que todo lo que has querido lo has logrado de la mejor manera. Así que disfruta y lleva a cabo tu vida de la mejor manera, disfruta esta energía del eclipse que va a estar pasando el día de hoy, lunes. Aquí te dice tus puntos de la suerte, tu día de la suerte es el séptimo día, o sea que es el día domingo, tu día de la suerte. Tu hora de la suerte es a las 10 de la mañana. Tu color en este caso te dice el universo que es el rosa en cualquiera de sus tonalidades. Y tu número de la suerte es el 7. Ok, así que vibras con toda esta energía maravillosa, viene un cambio rotundo en tu vida que te va a llevar al éxito y a la prosperidad. Vas a salir de esa racha en la cual te encontrabas y vas a ver que va a ser algo benéfico en tu vida. Así que espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas, lo comentes y que podamos ser cada día más y más y más personas positivas en esta energía de Lanza de Luz. Si tú quieres una consulta personalizada, me puedes buscar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz y ahí me envías un inbox y agendamos inmediatamente tu consulta. Ok, espero te haya gustado. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.